En función de que el 30 de octubre se cumplen 37 años de la recuperación democrática, tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente. Honorable Cámara. Bueno, se han hecho muchos y merecidos homenajes y ninguno sustituye el vínculo del que lo hizo, con quien se lo realizó, pero adherimos a todos ellos. Siempre en la política alguien hace un aporte que quedan los tiempos y que queda la historia, pero como una parábola, mucho de lo que se ha rendido homenaje hoy se ha desenvuelto en estos 37 años vamos a cumplir de la epopeya de la recuperación de la democracia. Dice que cuando pasan los años de una forma más madura, sin tapado de pasiones, uno va adquiriendo experiencia, analiza las cosas a la distancia y las saca del momento. Somos mucho parte de esa generación que venía una Argentina invertebrada y violenta sin encontrar previsibilidad en términos de una institucionalidad permanente y predecible del juego de la democracia. Hasta en la violencia caímos, cruzada. Somos parte mucho de esa generación que ya en la postrimería del 75 terminamos presos y se comenzaban a ver violaciones de derechos humanos. Bueno, parecía una locura, vivía el continente eso. Y después vinieron las noches del horror, vinieron las noches del terrorismo de Estado, las noches de la muerte, el miedo, el valor supremo de la pérdida de la libertad que ya no distinguía entre color político ni nada, hasta que parecía imposible, se conjugaron hechos, vino la locura de Malvinas, de la cual también aprendimos, en nombre de la soberanía y se abrió un proceso electoral. La clave de aquel 30 de octubre de 1983, si uno vuela la memoria, a lo que tenemos algunos más años, esas históricas elecciones del pueblo argentino, que parecía que si volvíamos a las instituciones, pero no sabíamos hasta cuándo. Y que en el caso nuestro, Raúl Alfonsín encabezaba su campaña o finalizaba siempre con el preámbulo, como un deseo envolviera a los argentinos por los tiempos. En el 84 la Argentina era 83, 84 las elecciones, el único país del cono sur que desafiaba la idea de la democracia. Banzer en Bolivia, Heysel en Brasil, Pinochet en Chile, Estruener en Paraguay, Bordaberri en Uruguay. Y fíjense qué bueno que es recordar, pero no recordar con nostalgia, sino para la experiencia. Ayer se vivió en Chile, el domingo mejor dicho, un día extraordinario, porque después de 31 años que comenzó la transición a la democracia, está finalizando aquella constitución que tuvieron que acordar, que tenían los senadores designados, ¿se acuerdan? Pinochet en una banca. Eran las posibilidades que tenían de salir los dos plebiscitos, la no continuidad de él, el triunfo del no, y lo que pasó después de tener esa tolerancia de una salida casi pactada. Y la clave acá, que es lo que en la historia y en todos lados se recuerda y se tiene presente que la democracia en la Argentina fue una democracia recuperada por ruptura, no fue una democracia recuperada por acuerdos, no porque otros pueblos no lo hayan podido hacer y por eso uno los condene, pero fue sobre la base de una convicción que tenía afirmado en otro principio, que concilia dos principios básicos, inclusive que hoy vuelven en el planeta a discutirse por las debilidades que está teniendo la democracia. ¿No? Y era democracia y verdad. Alfonsín estaba convencido, saltaba sin red, pero estaba convencido que si lográbamos democracia, por ejemplo con amnistía, la verdad nunca iba a existir. Entonces el desafío era conjugar democracia y verdad. Enorme. En un momento que pasó en la historia, que inclusive después de los acuerdos de la Hora del Pueblo no alcanzamos a tener acuerdos sobre este punto esencial que era la verdad, la no amnistía. Y fue igual detrás de ese principio. Y ahí nomás, a los cinco días de ganar la elección, ahí nomás, se derogó la autoamnistía que los militares se habían dado. Y rápidamente, para buscar conjugar democracia y verdad, ¿con quién lo hacía? ¿El gobierno solo? No. Se apoyó la sociedad civil y nació la CONADEP con otro criterio, con un criterio de sociedad civil abierta, confesional, que creciera los valores y que no fuese discutida bajo ningún aspecto. Una epopeya imposible de imitar. Buscar pruebas, porque además en democracia quería juzgar con el derecho. Y había que sortear dos obstáculos. Primero, que los militares entregaron la elección, mantenían fuerza. y habían proclamado, sé primero la amnistía, que la derogaron, el gobierno de Alfonsín, pero además querían ser juzgados por el Código de Justicia Militar. Y ahí había un fiscal trasera que empujaba y empujaba a la Cámara Civil para que se haga cargo del juicio. Y se recibió el informe de la CONADEP los ocho mil de cientos de miles de casos de pruebas, testimonios. El dolor que sustentaba la verdad para que la democracia nunca más se perdiera. Y que después, obviamente, fue abriendo el camino a vicisitudes y que inclusive a 37 años todavía hay algún juicio por esa humanidad. Fue el tiempo madurando, desarrollando, completando ese proceso. histórico. Es decir que vale la pena rememorar, porque todos estos recuerdos de los 37 años de democracia, se desenvolvieron en esa democracia. En esa que se afirmó en esos dos valores y a defenderlos. Y además, en simultánea, sabía que había que buscar legislaciones. fíjense que la economía no era lo primero que campeaba, la gente buscaba la libertad. Los que habíamos tenido miedo, los que sobrevivíamos, los que habían estado presos. Libertad, respirar, hablar y no tener miedo. Y ahí, sobre el pucho, fue la ley unidad vía vía corpus. Adherimos para protegernos internacionalmente al pacto de San José de Costa Rica. Ahí está de lo que bien se hablaba hoy del banco genético en el Durán que permitió todo después de la búsqueda de la verdad sobre los cadáveres. Divorcio vincular, ¿se acuerdan lo que era? Parecía que se caía la Argentina. La paz con Chile, estaba Pinochet, pero había que distinguir que teníamos que terminar las situaciones de 30 conflictos en el continente. Equiparación de los hijos, miren, ya hemos votado cómo pasan los años, matrimonio igualitario. En ese momento era todo un conflicto. Equiparación de hijos extramatrimoniales con matrimoniales a los efectos del Código Civil. Instituto Nacional de Indígenas y estábamos en este siglo. Podría nombrar 100, como los errores o no, en una Argentina dividida, sin recordar los conflictos gremiales, los paros, los errores propios del gobierno, la gestión, pero lo que estaba en juego era que no nos arrebataran un ámbito a donde vivir. Pero quiero, traigo esto y quiero decir dos cosas más, Presidente, porque tiene que servir en el presente. hay un mundo muy polarizado. Ustedes fíjense lo que está pasando en muchos países del mundo. Los efectos negativos de la globalización también golpean en la democracia. Los niveles de crecimiento de las sociedades fueron perdiendo calidad. y la democracia también se ha resentido por no poder satisfacer todo eso. Aquello que decía el Presidente Alfonsín, con la democracia se come, se cura, se educa y se le reía, le pintaban carteles, lo empujaban. En realidad el significado era que si en la democracia no lograbamos educar, curar y comer, la democracia iba a comenzar a flaquear. Iban a aparecer otros al medios en nombre de supuestos autoritarismos para canalizar la ansiedad de la gente o en nombre de outsiders políticos en contra de la política a llevarse la sociedad. y eso es lo que está pasando hoy en teorías como de algunos presidentes, teorías como la de Erdogan en Turquía que sostiene que la democracia no es un juego liberal de instituciones en términos de que funcionan las instituciones sino que es un sistema jerárquico donde lo que vale como bien supremo es la soberanía popular. que te da un derecho superior sobre las instituciones. Voy cerrando presidente son 37 años. Entonces lo que quiero decir es que no alcanza con recordar está hackeada también la democracia por modelo y por sistemas en un mundo global a donde a donde también la gente gana las calles a donde las redes sociales junta gente a donde la simplificación de la política entre la demanda y quien le promete la solución va a una velocidad inmensa y tenemos que repensarla. Por eso 37 años de democracia y con lo de Chile de ayer digo la pucha si vale valorar no sólo el nombre de los que perdieron la vida de los que estuvimos presos que lo menos de los exiliados de los que volvieron pero del presente de la necesidad de encontrar un juego no sobreactuado de comunes denominadores donde las diferencias puedan ponerse en evidencia pero siempre con el juego de la base institucional de la democracia con verdad. Señor Presidente la democracia sin derechos se deteriora y si aún en la democracia sólo damos derechos y no ejercemos la plenitud de la democracia también se debilitan los derechos de las minorías y se debilita la división de poderes esa es nuestra obligación gane quien gane habiendo alternancia y que la democracia pueda terminar algún día con la pobreza con la desigualdad y con la educación para todo como rezaba aquel expresidente señor presidente querido colega es una pavada para algunos es nostalgia para otros pero la verdad que a mí me gusta escucharlo mucho como a los peronistas les gusta mucho escuchar muchas cosas pero esto nos gusta a todos los argentinos constituir la unión nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad es nuestra obligación gracias diputado Negri aplausos